Música Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Resident Evil 3 Se están poniendo bastante interesantes las cosas, nos están cayendo bastantes cositas Vamos a dar esto aquí, esto acá, vamos a sacar nuestro hermoso cuchillo, porque nunca está de más Ok, llevamos balas, 14, 14, vámonos, vámonos Traigo la batería gigante, no la traje ¿Dónde puse la batería? Dios Creo que ya sé dónde puse la batería, me lleva a la puta madre Se me olvida que la pinche batería la tienes que estar quitando Mierda, ahora sí ya me llevo a la puta Puta madre el cun Empezamos el capítulo bastante complicado gente Uy mierda, ahí te quedas lagartija Estupida lagartija No entiendo cuál es la idea de venir aquí, pero bueno Supongo que por aquí nos van a sacar hacia algún lado Carlos, ¿me oyes ahora? Jill, 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 gracias, gracias a Dios ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Sí, estoy viva, lo he perdido Genial, genial, el metro está listo Nos iremos en cuanto llegues Aviones... Ah, ok, ya Vamos Ah, Dios, ¿en serio? No tenías otra cosa que hacer A ver, aguanta Puerta Interesante Vale Creo que viene enfrentamiento gente Se viene, se viene, se viene Explosiva Son dos explosivas Joder, macho Es que estas son las que menos daño hacen Por eso no quería hacerlas Pero bueno Supongo que tres le harán daño Que hijo de su poquísima madre Hijo de su reconchuda madre Ay, Dios Tengo que salir Y rápido Bueno Voy a combinar Porque Ni modo No se puede de otra Ay, Dulcena ¿En serio? ¿En serio? No tienes otra cosa que hacer ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No tienes otra cosa que hacer De la manera Sin se viene pelea chicos, se viene pelea como rayos voy a salir de aquí tú voy a haber sabido bueno, por no saber nos dejaron generadores bien vale sigo esperando para la magnum, no me voy a arriesgar si sale la magnum aquí nos va a servir bastante gente, que estoy seguro que si sale y si no pues ya vale mal ¿cuántas tengo? una nada más una, rayos me llevo un spray por cualquier cosa vale, creo que es todo se pone inteligente vale Nemesis hermano vamos a entrar vale, vamos allá no, 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 no ¿Qué mierda? ¿En serio? ¿Yo no tengo bala? Rayos ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Meme si es bonito, respeta. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Uy, cabrón. no, no seas así ahora sí estoy molesto está muy cabrón esto es bastante interesante gente así que no se lo pierdan ven acá no 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 grandioso vayas en un buen momento despejemos la zona de que lado que es donde más usamos vale perfecto todavía está en verde así que vamos a aplazar esto un poquito vale vale guarda en el canemesis vale 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 bay strategic �� 소 ¡No, no, no! ¡No me hagas eso! ¡Maldios! ¡Se me esquiva! ¡Maldios! ¿Aún con vida? ¡Mierda! 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 ¡Demonio y mierdoso! ¡Muérdese! Tengo unas balas aquí todavía Ah, pero son de pistola, no me llevas aquí ¡Mierda! 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 Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Estúpido fuego! ¡Suscríbete! 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 Rayo, gente Por si el tipo es molestísimo Y ahora me dejó sin balas y nada A la bestia Vale, ya estamos Obras Rayos No, estoy buenísima No empieces Hice lo que debía Lo sé En fin, gracias El metro está listo para salir Date prisa Vuelvo a la estación de metro Sí, cómo no Fuera tan fácil De decir vuelvo y ya ¿No habrá algo? No Supongo que debe haber una estación por aquí Lo que me temía Más problemas Munición de pistola Voy a acabar con varios Creo saber dónde estoy Sí, detrás de la comisaría Interesante Ahora el problema es Ok, olvídalo Dejé municiones Adiós Vale, no importa Uno de nosotros está herido e inmovilizado Por favor, ayuda Ven acá Ven acá Ah, también estaba vivo Interesante Puede que haya algo aquí abajo O no Yo qué sé Sí, había algo Me había que venir a buscarlo Pólvula de calidad Buena No podemos entrar Pero tuvimos la pólvora Eso es bueno Por la estupidez que he perdido Las 10 balas Ay, Dios No me quiero regresar Tengo las balas Pero son 10 más que me servían Bueno, para estos de aquí supongo Ok, ahora sí Por fin vamos a ver a Kendo Vamos a ver a Kendo Y ya vamos a terminar el partido ¿Vale? Qué interesante Jill se acercó Donde estaban Está cerrado Vale Vamos allá Donde está Kendo Interesante Uy, papá Dame, dame, dame Uy, no tenía bala Está genial Me la relleno Fue bueno Más pólvora ¿Qué más hay aquí? Hierba Que me va a servir Y creo que Y creo que Continuamos Se me está Kendo No te muevas No es buen momento No te preocupes por mí Tengo que hacer otros preparativos Normal Eres el mejor armero de aquí No creo No hagas ninguna estupidez De eso ya te ocupas tú Cuídate, Jill Vale Si vas a la estación Ve por El callejón Que hay cerca De la tienda La llave está colgada En la pared Tranquila, cielo Tranquila Buena, chica Vale Pues nada Guardamos esto Bueno, voy a tomar esto La llave de Kendo Y vamos a guardar, gente Y aquí lo vamos a dejar En este capítulo Vale Chicos, yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Espero les haya gustado El capítulo Está muy bueno Está muy interesante Y se está poniendo Muy bien Nos vemos Hasta la próxima Salven esos precios Si hay muchas ganas Y a disfrutar Nos vemos Ups Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide Pasar aquí en la parte de abajo A mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide Ver el próximo video Que aparezca Y en la parte de aquí No se te olvide Suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias Por haber estado aquí Nos vemos